Se viene el clásico del Pacífico. Sí, ¿qué tal? Sí, yo creo que es un partido lindo, ¿no? Para todos, más para los que van a jugar y para nosotros que estamos, que lo vamos a ver. Yo creo que es un partido que Perú es hora de que venga con los tres puntos, porque siempre nos va mal allá, nos sacamos buen resultado. Y bueno, yo creo que es hora, ¿no? Con Pará y con los mismos, ¿no? Ganamos con el jugador también, nunca se le ganaba, le ganamos. Entonces yo creo que la selección tiene con qué hacerle daño, porque ahorita están con baja Chile, pero igual uno no puede desconfiar, ¿no? Porque igual Chile en casa es fuerte, ¿no? Y bueno, con Colombia Chile lo pasó por encima, ¿no? Entonces hay que estar bien concentrado para esos partidos, porque son un partido insuportante que tenemos que sumar de tres puntos, ¿no? Pero no perder, eso es lo más importante, porque tenemos después Argentina acá, que es complicado, ¿no? ¿Experiencia con Chile, cuál fue ese, Andrés? Bueno, allá en Santiago. Allá, bueno, allá marqué, hice gol, perdimos 2-1, perdimos 2-1. ¿Y tú para cuándo, para...? ¿2002, no? ¿2002? ¿2004, creo? ¿2004, claro, ahí fue, ¿no? Que le empatamos con mi gol y de ahí perdimos 2-1. Pero igual es complicado, porque a veces cuando tú llegas al aeropuerto ya la gente comienza... ¡Ay, no te dejan! Uy, ah, no te dejan ni dormir y entonces... Pero uno ya tiene mucha experiencia para esos temas, ¿no? Entonces yo creo que allá lo importante es que los chicos estén bien, concentrados y salir a ganar, ¿no? Yo siempre creo que siempre salen con la mente ganadora. O sea, yo creo que... Y que me imagino que allá va a haber muchos peruanos que van a apoyar bastante y eso se va a sentir como que tuviéramos en casa, ¿no? ¿Y lo de Son? ¿Qué opinión tienes de esa convocatoria, de este danés? ¿De qué juega? ¿De lateral? ¿De lateral derecho? No, sí, yo creo que es importante para Perú que se sigan sumando más chicos, ¿no? Por la edad que tiene, yo creo que juega... Me imagino que está jugando afuera y... ¿Tú juega en Europa? Claro, juega en Europa, yo creo que es otro nivel, yo creo que tiene mucha experiencia, sabe, ¿no? Entonces, como dicen, no es rápido, pero sí es un jugador que sabe jugar bien con la pelota, ¿no? Tiene buen pie, entonces... Bueno, y esperamos, si está acá es porque me imagino que tiene que estar en la lista, ¿no? De Chile, también con Argentina y darle una oportunidad a ver cómo evoluciona con la selección. Yo creo que, como dicen, ahorita le han puesto ya el banquito más, pero igual yo creo que es un chico que se ve que si juega, se ve que quiere a la selección, ¿no? Porque hay veces que han salido a hablar de que traen Sonari. Con la Padula también, son amigos, también se habló, ¿no? Claro, pero igual... Si le sumas, nada más, no hay muchas alternativas tampoco, pero no... Claro, hay que traer jugadores que realmente así estés, seleccionalizados, hay que traerlos porque Perú no tiene tampoco como Brasil, Argentina, ¿no? Que tiene, ¿me entiendes? Pero igual, yo creo que el chico esperamos que rinda, que se sienta tranquilo en casa, ¿no? Y lo bueno, yo he visto que los chicos ahí lo están apoyando, YouTube que está que lo... Está que le pone en inglés a la inglesa, entonces... Tú también ahí hablas inglés muy bien, ¿no? No, ya, no, ya. Eso cuando jugábamos allá... Pero igual, yo creo que el chico, esperamos que Reynoso le dé una oportunidad, ¿no? ¿Y lo de Paolo, Andrés? Porque casi a los 40 años sigue vigente, ¿qué te sucede? No, de Paolo no hay que decir nada. Yo creo que el nivel que está ahorita a su edad, yo creo que son pocos que llegan, ¿no? Y ahí está jugando en la Liga de Ecuador, que hay esa altura, jugadores son rápidos. Ahora la que ha quedado para la final de Sudamericana, yo creo que él suma bastante, ¿no? Le da mucha para el equipo, le da experiencia, le da todo. Yo creo que la selección también él está rindiendo y esperamos que él siga así, ¿no? Yo creo que es el capitán, es el goleador y yo creo que hay que apoyarlo, él se siente bien. Yo creo que he visto en su entrevista que se siente bien y que se ve que va a hacer gol. Allá yo creo que él va a hacer gol y vamos a ganar, yo creo que... Mañana le ganamos, ¿estás confiando? Claro, yo creo que tenemos con qué ganarle, ¿no? Entonces hay que solo esperamos que los chicos estén bien y bueno, Juan también, yo creo que es su oportunidad de Juan también porque a Juan allá le pasó muchas cosas y entonces... Y bueno, nada más, esperar que el día jueves la selección salga y venir con los tres puntos, ¿no? Que es importante para nosotros. Y finalmente echar rimando de los jóvenes, ¿no? Que han salido chicos interesantes, Grimaldo, Kispe, Brian Reina... Claro, a esos chicos hay que darle ya unos minutos también, ¿no? Porque para que se vaya acoplando con la selección, yo creo que en su club hacen bien las cosas, por eso están ahí, esperamos que hagan lo mismo, ¿no? En la selección, porque a veces hay jugadores que solamente son para selecciones y a veces para el club no rinden, pero yo creo que esos chicos es la oportunidad para ellos porque ya los demás ya se van, poco a poco se van yendo de la selección y ellos van a ser por el futuro, ¿no? Listo, gracias.